Vamos a saludar a un gran amigo que está del otro lado, como todos los jueves, para charlar con nosotros. Hablamos de Germán Giachero, que además es el conductor de C20N de nuestra casa todos los días a las 20 horas. Germán, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Martín, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está Leo? Todo el equipo. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, bienvenido de regreso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Me extrañó aquí en la casa o no? Sí, sí, por supuesto. Su presencia es realmente, cuando falta, es la mayor ausencia dentro de Canal 20. Me alegra mucho que esté de regreso, estimado Martín. Por supuesto, faltaba usted ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esa recepción. No lo estoy viendo a Leo ahí. No, se fue para el control. Ya en un ratito viene de vuelta. Ya viene, ya viene. Vale, vale. Envíele un abrazo de parte mía también. Muy bien. Le tengo que preguntar obligadamente, porque lo vi pasarla muy bien en el casamiento, ¿no? Lo disfruto mucho al evento. La verdad que fue tremenda fiesta. Muy, muy lindo. La verdad la hemos pasado, pero muy bien. Realmente estuvo a la altura de las expectativas, eso debo decir. Yo creo que la gran mayoría la ha pasado bárbaro. La ha pasado muy bien. Por lo menos hablo del equipo del canal, ¿no? Y bueno, la verdad que la gran mayoría de invitados periodistas, bueno, le hicieron honor a eso de que realmente son fiesteros, ¿eh? Porque se pudo ver eso, ¿eh? Se pudo ver eso. Muy buen clima, muy buen clima. Así que le agradezco yo a usted y a todo el equipo del canal por la banda que le pusieron. Así que, bueno, ¿quién será el próximo ahora? ¿Qué? No estamos debatiendo si va a ser Quiquito, si va a ser, no sé, Luis Pérez de Selly y Mónica Panero. No sé, ¿qué intuición? Lo veo medio frío a lo de Pérez de Selly y Panero. Quizás a lo mejor por el lado de Enrique Quique Díaz y su pareja, me parece que en algún momento se viene. Me parece que sí. O por lo menos es el anhelo de la mayoría de nosotros que somos los compañeros de trabajo para tener otra fiesta, ¿no? Así que, bueno, osbalase de él, no importa cuál sea. Yo creo que viene por ahí, yo creo que viene por ahí. Vamos a ver qué dice el hombre Jota, ¿sí? Le dice Leo. Me parece que el hombre Jota quiere y Quiquito como que todavía no arranca, no da el sí. Vamos a ver. Perdón, una consulta, ¿no? A lo mejor soy impertinente, inoportuno con este interrogante, pero ¿cuál es el estado civil de Leo Rodante? No, no está para Casorio en algún momento, digo, porque ya está en edad de merecer. Mirá, cuando comenzó la organización de la fiesta, hace un año atrás, eran dos tarjetas. Después fue una. Después fueron dos de vuelta, fueron una, fueron dos, fueron dos, fueron una y finalmente fue uno. Así que ese es el estado de Leo Rodante. No me diga que no le quiso pagar la tarjeta. No, 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 idas y vueltas, qué sé yo, bueno, terminó siendo por uno. Así que entiendo que está soltero, entiendo que está soltero. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Yo pensé que a lo mejor tenía otra situación civil. Sí. Y digo, de pronto, quizás en un tiempo muy breve íbamos a tener una fiesta. No, por ahora no, me parece que por ahora, todo lo contrario diría yo, en la vereda del frente a esa situación. Bueno, vamos a arrancar con lo nuestro. No hace falta casarse, sí, de todas formas no hace falta casarse para tener una fiesta, podemos tener una fiesta igual, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Razones sobran, razones sobran. Bueno, vamos a comenzar a hablar, Germán, lo voy a decir de esta manera. Sí. Tema fila, hacer filas, ¿no? Para no usar la otra palabra porque da múltiples interpretaciones, pero el título de la nota sí lo dice, ¿no? Los problemas para hacer la cola, ¿no? Sí, ustedes ya veo que es un mal pensado, se suma a esa legión extraordinaria de mentes mal pensantes que existen en nuestro país. Pero bueno, sí, es una nota que da para el doble sentido. Claro. Nosotros tenemos la mente podrida, como decimos en criollo. El título es La insoportable tarea de hacer la cola, pero la nota es no apta para mal pensado, ¿no? Y bueno, hablamos un poco, hay algunas reflexiones respecto de lo que significa esta insufrible tarea de hacer colas y colas. Por ejemplo, bueno, esa es una cola que ya no es, digamos, actual, pero es una cola, una fila de gente, de vecinos y vecinas, de grandes, de chicos que hemos visto durante mucho tiempo en pandemia, gente que se iba a isopar, gente que se iba a vacunar. Fueron como las filas más recurrentes, las que se repitieron infinidad de veces durante un par de años y que se fueron sumando a otras que ya son bastante comunes, las filas que hay que hacer en los bancos o para pagar en algunos de estos pagos fácil o similares, colas para que cobren los pobres jubilados, colas para anotar a los chicos en la escuela desde la noche anterior, por ejemplo. Bueno, si bien la virtualidad ha acelerado y estos procesos ya pasaron muchos de la presencialidad plena de hacer la cola, de hacer fila a tratar de hacerlo de manera virtual o vía digital. Bueno, incluso ahora también hay que hacer cola vía digital porque para sacar una entrada a un recital, por ejemplo, tenés que hacer cola y a veces pasás horas y horas y horas, ¿no? Entonces, la virtualidad y la digitalización de los servicios vino a solucionar algunas cuestiones, pero no tanto. Entonces, bueno, abordamos esta cuestión de qué significa hacer la cola. Inclusive, Germán Diego, si te vas de vacaciones a un centro turístico muy concurrido, tenés que hacer cola hasta para ir a comprar el pan, ¿no? Está claro. No, no. Empezando por el asunto de que ya, si te vas de vacaciones, las largas colas en autopista o en rutas. Claro. Ni te digo de hablar de regresos de fines de semana largo. Sí. Si vas a algún rincón de las sierras, porque es, bueno, tremendo. En auto, a pie, en moto. Bueno, siempre hay que hacer colas. Es la bendita Argentina que nos toca ya desde hace algunos años y, bueno, planteamos algunas reflexiones, algunas cuestiones, analizamos esta situación que, más allá, reitero, de todo lo que ha avanzado la virtualidad, la digitalización de los servicios, la posibilidad ahora de pagar impuestos en forma online, el home banking y demás, bueno, seguimos haciendo colas, colas y colas. Ojalá esto se termine pronto, sobre todo cuando vemos a personas adultas mayores que tienen que ir a cobrar al banco, largas filas, en ANSES, en organismos públicos, en entes privados. En definitiva, no hay quien se salve de esta insalubre tarea de hacer la cola y, por favor, no lo tome a mal ni piense mal. No, para nada, para nada, para nada. Bueno, esperemos que no tengamos que hacer cola para tomar agua, ¿no? De aquí a un tiempo, teniendo en cuenta el nivel de consumo que estamos teniendo, el calor, y es un recurso escaso el agua, ¿no? Así que es otra nota que están planteando en el regional por estas horas. En algún momento planteábamos que la futura guerra de la humanidad iba a ser por el agua, ¿no? Este recurso tan valioso y que a nosotros como nos resulta tan espontáneo, tan común, de una presencia tan cotidiana, hablo de Villa María, de nuestra región, por ejemplo, parece que no tuviera valor, pero sí tiene un valor, digo, más allá del precio. Estamos en un contexto de sequía, de crisis hídrica, por ejemplo, en las zonas serranas, en varias de ellas, de estos sectores, ya se está planteando, bueno, qué hacer en el verano ante la escasez de agua. Y se está dando un fenómeno bastante particular de la mano por la sequía, con esta ola de calor que tuvimos en los últimos días, que es el elevado nivel de consumo, que se da no solo en Villa María, donde, por ejemplo, la prestadora del servicio salió a pedir que racionemos el consumo de agua, que hagamos un uso racional, porque hay niveles récords de consumo de este líquido vital. Pero no es solo un problema que se centra en Villa María, sino en toda la provincia de Córdoba, en distintas ciudades de nuestra región, Río Cuarto, Belvil, por ejemplo, que lo tomamos en cuenta para realizar nuestro trabajo. También las entidades, los municipios, salieron a encender las voces de alarma y a pedir a los vecinos y a las vecinas que aflojen un poco con el consumo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo diario de entre 50 y 100 litros per cápita, es decir, por persona. ¿Sabes cuánto aproximadamente consumió un villamariense en el último fin de semana? A ver, ¿cuánto? Casi 450 litros. Mirá vos, cuatro veces más de lo recomendado. Cuatro veces más de lo recomendado. Pero esta cifra, si uno toma en cuenta lo que consumieron, por ejemplo, en Belvil, también en el último fin de semana, donde hizo muchísimo calor, el promedio fue de 500 litros diarios, con picos de 800 litros diarios. Estamos hablando de la vecina ciudad de Belvil. Río Cuarto también, el ente que presta el servicio, realizó una llamada de atención a los vecinos. Al menos, no ofreció precisión al respecto de la cantidad que se consume, pero también es una suma exorbitante. Por eso, la tendencia es el exacerbado consumo que hacemos del agua y el llamado de atención en el tirunocito de oreja es para que aflojemos un poco. Yo no creo que se vaya a dar esta toma de conciencia tan rápida por parte de los usuarios, de los consumidores, pero la verdad que hay que aflojar un poco con esto, tomando en cuenta la situación que se vive y pensando que hay muchos otros sectores de nuestra provincia y de nuestro país que la están pasando mucho peor y que en esta época de temporada alta de verano van a estar pasando insuficiencia hídrica con todos los problemas que eso conlleva. Sí, por suerte aquí en esta zona abunda el agua de buena calidad, pero uno va a las sierras nomás, ya que mencionás estos lugares, y el agua ya no es apta para consumo, es apta para bañarse, para llenar piletas, pero no para consumo, por lo menos en la mayoría de las localidades serranas. No, vos vas de vacaciones y tenés que comprar agua en pasada, no hay otra. Claro, por eso. Es así. Digo, nosotros tenemos esta particularidad que tenemos un agua de excelentísima calidad, un agua que va hacia San Francisco, hacia otras localidades, pero no es la realidad de todo el mundo, por eso tenemos que valorar ese recurso tan importante, tan vital que es el agua, ¿no? Además, Martín, es una problemática que no solo se da en Córdoba, en nuestro país, sino es una problemática a nivel mundial, la escasez de agua, la insuficiencia hídrica, esta crisis que sin duda ya hay muchos análisis científicos que anticipan que es un problema que va a tender a agravarse, tomando en cuenta lo que sucede con el calentamiento global y todas las problemáticas que se vinculan con eso. La próxima guerra seguramente va a ser por el agua, a pesar que nos peleamos por tantos otros recursos que hoy nos parecen importantes, pero el agua siempre seguirá siendo un recurso vital y lo peor de caso es que resulta cada vez más escaso, ¿no? Exactamente. Bueno, por último, Germán, en estos informes que nos presentan todos los días, en el regionalbm.com.ar, allí pueden profundizar muchos más en cada una de estas notas, una pareja de la región, de Justiano Pose, a ver, decime si esto es verdad, ¿no? Un euro compró una casa en Italia por un euro y se fueron allá a vivir. Es así, por lo menos nosotros tenemos la seguridad de que han comprado una casa por un euro. Viste que aparecieron por allí algunas promociones, algunas notas. Sí, bueno, hay que ver también todo un trafondo. Es una pareja muy joven de Justiano Pose, en febrero se fue él a obtener la ciudadanía, poco después se fue su novia, hoy son marido y mujer, fueron casados por el sindaco, el intendente, el alcalde de Musomeli, esta es una localidad ubicada en el centro de la isla de Sicilia, una región montañosa, una población con características parecidas a Justiano Pose, unos 10.000 habitantes aproximadamente. Claro que, obviamente, el paisaje es muy diferente. De la llanura pasaron a la montaña, atravesando miles de kilómetros a través del océano Atlántico, se erradicaron allí, compraron una casa por un euro y decidieron casarse. Fue el propio alcalde de ese lugar el que quiso encabezar, presidir esta ceremonia. ¿Cuál es la cuestión detrás de esto de la casa por un euro? El valor es simbólico. Se compran por un euro como una forma de distintas localidades del exterior de Italia para atraer pobladores. ¿Cuál es la problemática? Tienen una población envejecida, una población adulta y necesitan darle impulso a la localidad a través de la llegada de nuevos habitantes, sobre todo jóvenes, que permitan un mejor desarrollo, un progreso de estas localidades para que no queden detenidas en el tiempo. La cuestión es que, por dios de esos trámites y papeleo, se llega a un gasto de 10.000 euros y son casas que en general deben ser reestructuradas o deben tener alguna reforma para hacer antes de ser habitables. Pero sostienen que con unos 40 o 50.000 euros, finalmente las casas son reformadas y son habitables. Una cifra que, comparado con otros puntos de Italia y de Europa, resulta irrisoria. A nosotros, 40 o 50.000 euros, hablar hoy en día es una cifra bastante importante, pero en Europa, según lo que comentaban, resulta bastante accesible. Así que, esta pareja compró la casa, obtuvieron la ciudadanía italiana, se fueron a este lugar que está a media hora del mar Mediterráneo y, por supuesto, comenzaron a desarrollar esta nueva vida allende los mares en Sicilia, esta isla tan tradicional, tan reconocida de Italia. Una historia de tantas que son protagonizadas por parejas o jóvenes que se van en soledad en búsqueda de nuevas oportunidades y hacen el camino inverso que hicieron nuestros abuelos y bisabuelos cuando llegaron a hacerse la América y hoy el camino es al revés. En el regional bm.com.ar va a salir toda la historia completa, es apasionante, se la recomiendo porque es increíble y, bueno, es una posibilidad más que tienen los argentinos que quieren emigrar esta chance. Germán, te agradecemos como siempre, te mandamos un gran abrazo. Recordanos, como siempre, las redes sociales, recordanos el mail, recordanos la página web para que la gente pueda interactuar con ustedes y conocer todas las noticias que plantean allí en el portal. Por supuesto, nos encuentran en nuestro portal de noticias que da mucho más de información, como siempre decimos, www.elregionalbm.com.ar, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter, nos encuentran como arrobaelregionalbm, allí toda la información, las notas, los videos, las imágenes, todo lo que necesitas saber del día y, por supuesto, los textos y las notas que a nosotros siempre nos gusta dar y que compartimos algunas de esas en este espacio que tan generosamente ofrecen Martín y Leo aquí en modo directo. Así que les mando un abrazo grande para todos y esta noche los encontramos, por supuesto, en Canal 20 Noticias con toda la información. Allí en nuestro querido canal, Martín. Así es, Germán, un gran abrazo, nos vemos el próximo jueves y esta noche, por supuesto, en C20N. Hasta luego, Ito. Hasta luego, un abrazo para todos y vamos a Argentina el sábado. Sí, señor, vamos a Argentina el sábado. Un abrazo, hasta luego, Ito.